Esta situación ha sido anulada por una falta de, yo diría, de condicionamientos necesarios desde el punto de vista procesal y por tanto existen una serie de vicios procesales. Ayer por la tarde he recibido un informe del asignado al caso y he conocido este informe que pide, y así lo ha expresado la Fiscalía Policial, la lulidad de esta notificación. En verdad es una invitación, yo diría, la población que quiere coadivar en las actividades propias de la policía boliviana puede apersonarse, pero no existe ningún elemento coercitivo, ningún elemento coactivo que obligue a que nosotros podamos recibir esa cooperación. Insisto, el señor Camacho no tiene que apersonarse a las dependencias de la DIDIP en Santa Cruz porque hoy por la mañana se van a apersonar a su domicilio a notificarle que esa situación es nula. Gracias.